este así que bueno deben de estar desesperados buscando tres jugadores cuántas veces me ha pasado a mí no buscar desesperadamente tres jugadores este pero no se han estancado en cinco segundos si se han estancado entonces una lástima bueno el match ya se ganó pero bueno ahora vamos a divertirme un poco me toca con el amigo nasdor así que bueno suerte a todos compañeros más allá de todo tratar de hacerlo mejor por supuesto no bueno tía te dejo te abandono tía yo estoy mirando la partida acá bueno yo voy de negra estoy jugando una siciliana veo que se sumó al jado nombrame quiénes están por el equipo uruguayo por favor tía por supuesto por el equipo uruguayo están no 64 ha dejado mancha 1969 ojo tu rey mauricio caraval sin pay ramso 101 tacua b1 pipo 2009 rey espada luis tozzi y con riches bien interesante interesante equipo y hay que juntar 12 puntos y medio pero en realidad ya si ya ellos quedaron con 12 jugadores los jugadores de ellos son nazdor daredevil 16 08 cyborg hill janko berrío 5 maroli fs fs alguera fs alguera será álvaro josé 1 bócovich trolling ping share xeric 1 y totoday y josué dama n c nutria estaba desesperada que entre uno más que entre uno más tenemos un jugador de nicaragua en los torneos nosotros siempre 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 hay compañeros de todas las de todos los países por suerte el equipo de en el club siempre tenemos jugadores este surtidito como digo yo además está bueno porque a veces se inician conversaciones muy interesantes no bueno mismo en el chat nos pasa no este buenas noches mauricio y rafael un abrazo para ustedes dos no sé si mauricio está jugando si está jugando mauricio me da está en el tablero 5 en el tablero 5 de uruguay si no me equivoco no capaz le estoy errando como acá las papas está en el tablero 5 jugando con maroli y sin pay también está jugando por lo que veo sí en el tablero número 6 y benjamín cómo está benjamín está cuando benjamín no lo vi no no está bien entró el benja bueno si querés contarles qué vamos a hacer después de este match como no tiger bienvenido al finalizar este match tenemos a las 10 el comentario de la partida de esta mañana la tercera partida entre magnus y nepo este y va a ser comentada por no verdad correcto bien usted lo ha dicho estimada y a las 10 y media vamos a tener la ya creo que a esta altura tradicional diría yo trivia del mundial les recuerdo que la trivia es un juego que es para divertirse pero además tiene premio porque en los tres primeros que queden en la trivia de hoy van a poder participar en un sorteo al finalizar el mundial de un mes de clases con a un 64 en su academia virtual entonces éste anótense participen que va a estar muy bueno y después que termine la trivia se viene el torneo temático del match temático del mundial que es un 3 por 3 con 2 verdad sí sí y yo no estoy muy clara como si ni qué significa temático en algún momento estaría bueno aclararlo para los que como yo no tenemos ni idea de qué se trata este bueno el temático es que vamos a jugar de la jugada creo que hoy nos toca de la jugada 13 si no me equivoco nos toca de la jugada 13 estaré o sea que hay que hacer lo mismo que hicieron los los jugadores en las 12 primeras correcto usted lo ha dicho interesantísimo sí sí bueno por el momento no hay puntos en el torneo ah no ha terminado perdón que te corte no es que tengan que hacer lo mismo no tienen no es que tengan que hacer lo mismo se hace automático ah se hace solo empieza en la 13 exactamente ahí está o sea empieza la partida empieza en la jugada 13 correcto dice benben que estaba unido y no lo dejó jugar qué lástima qué pena sí hay cosas que no que están fuera a veces pasa no sé por qué pasa eso habría que ver seguro me ven tenía más de 4.400 seguro no sé lo de benjamín no me acuerdo ahora en memoria de lo de benjamín capaz que puede escribirlo por el chat o capaz a veces pasa que justo si te desconectas un segundo a muchos compañeros le pasó que se desconectan un segundo y si justo en ese segundo arranca te saca que lástima claro si no tenés conexión este es una pena pero si pasa ha pasado 1471 dice benben que tiene y el que si hay alguien con riches que tiene 1462 o sea que si debería haber quedado benben en ese lugar porque el siguiente tiene 1472 sí 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 un punto de uruguay que fue luis tosi que le ganó a totoday 88 muy bien empezamos con pie derecho aunque si sos zurdo decir que empezamos con pie derecho no significa mucho empezamos con el pie correcto capaz a esa me gustó más esa me me agradó más esa me me agradó más sí ese me me agradó más tía sí Y es que lo correcto o incorrecto lo define cada uno. Y ya está. Bueno, dos puntos de Uruguay. Ojo, tu rey le ganó a Yanko Berrío 5. Un saludo para Marcelo. Que ha tenido un buen punto para el equipo. ¿Es decir entonces que Uruguay sigue invicto en el torneo en la Liga Panamericana? Sí, sí. Me tengo que fijar ahora. No recuerdo de memoria con quién nos toca. Sé que hay algunos enfrentamientos que son complicaditos para Uruguay. Dice Felipazo, hola José, buenas noches. Y a la confitriona también. Muchas gracias, bienvenido. Buenas noches para vos también. Gracias. Bueno, seguimos dos a cero. Hasta ahora, si no recuerdo mal, el único que tiene un loguito que se mueve es Uruguay Open. Con la banderita. ¿Ah, sí? Sí, por lo que vi, no recuerdo. Pero no recuerdo haber visto otro que se mueva. Está preciosa la banderita. 3 a 0. Bien. Tenemos que Mancha1969 le ganó a Cyborg Hill. El Uruguay, eh. Bueno. Partida complicada. Ah, buenas. ¿Cómo estamos? Feliz. Saludándote, tía. 5 a 0 Uruguay, eh. A hidratarse. A hidratarse, dice Ben Ben. Hay que hacerle caso. ¿Qué pasó con el jugo ese de gomibaya que tenías colorido? Se terminó. Se terminó. Ah. Se me terminó. Se me terminó. Hace rato que se me terminó. 8 a 0 Uruguay, eh. Bien ahí. ¿8 a 0? ¿Qué me perdí? Oh. 8 a 0. Tenemos. Ganó... Tacuabé, 1 a Bokovic. Ganó Pipo 2009 a Derolimpin. Rey de espada a Sherik. 1. Ganó Luistosi las dos partidas. Esas serían las que están por el momento. Ah, ojo, tu rey ganó las dos partidas también. Ah, mira. Ajá. O sea que aún sí... Que ya la partida... O sea, aunque fuera por puntos, ya se habría ganado. Porque 7 y medio hacía falta. No. 6 y medio. Bueno, ganó alguien de Nicaragua. Le ganó Maroli a Mauricio Caraval. Y Uruguay también le ganó a... Ayjado ganó a Daredevil. Bueno, yo gané. Acabo de ganar. 1.608. Y Now acaba de ganar. Así que tenemos 10 a 2. Tomate un vinito. Acaba de ganar también Álvaro José R1. Le ganó a Ramso 101. Me encanta el alias Drolimpín. Bueno, tenemos partida... Tenemos... La partida entre Conrichés y José Dama en escena. Terminó todavía. Uruguay 11. ¿Quién más terminó la segunda? Entonces... ¿Alguien ganó 2? No estoy encontrando. Luis Tossi le ganó las 2 partidas a Totoday. Y Ojo tu Rey ganó las 2 partidas. Esas son las que veo. Sí, 11 a 2 me marca a mí acá el marcador. Sí. Y por lo que veo... Conrichés está yendo muy bien. ¿Ah, sí? ¿Estás viendo la partida de él? Sí. Conrichés que se ganó una de las membresías que hicimos, ¿no? La Platino. O fue que ganó, si no me equivoco. Que la va a tener ahora en diciembre, ¿no? Digamos que yo soy una experta, pero... En ajedrez, pero igual... Tiene más 10 respecto al otro jugador, así que supongo que... No hay que ser muy experto para darse cuenta. Bueno, solo que reciba mate en una. Si recibe mate en una... Eso puede ser. Uno puede tener más 31 y ese peón último dan mate. Sí, sí. ¿Cómo, miá? Ayer... Orniz entró, si no me equivoco. Si no le estoy errando. ¿Puede ser? Sí, saluda. Hola, hola Orniz. Orniz es uno de los que quedó clasificado ayer en la trivia. Si yo no recuerdo mal... Vamos a verificarlo. Sí, 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 sí. Sí, quedó segundo. Sí, anda volando. Ya tenemos seis clasificados para el sorteo de la trivia. Anda volando, amigo. Ver Twitch pregunta... Sí. Hola, a ver, ¿está Ornod? Es la única cosa que me importa. No sé, lo dice en inglés, pero no sé a qué se refiere. Nunca se sabe en esta vida. Mar Marcam, saluda, buenas noches maestro y tía. Bienvenido, Mar Marcam. Buenas noches para vos también. Bienvenido. Bienvenido al rock. Uruguay va a 12 ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 13 a 2. Rey de espadas le ganó a Sherick. Y con Riches ganó. Como se veía venir su partida. Así que nos están faltando. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho partidas. Nueve. Nueve. Quince y nueve. Veinti... Cuatro. Está bien. Perfecto. Nueve partidas. Falta terminar. Hola, Alvis y Jack también nos saluda. Ale, ¿cómo estamos? Ale. Y Rodrigo Catriel 2021 también nos saluda. ¿Cómo estamos? Con ganas de seguir de fin de semana. Muy corto. Y no empezar a trabajar mañana de vuelta. Tienen que hacer un fin de semana con más días. Sí, tendría que ser al revés. Trabajar dos, descansar cinco. La tía no está en Argentina. Estoy en un Montevideo. En Argentina no sé si está lloviendo. Yo soy argentina, pero no estoy en Argentina. Precisamente estoy viendo cómo comprar los pasajes para ir a Argentina. Pero ese es otro tema. Con muchas ganas de ir a Argentina. Dijeron los que están en Argentina que hoy llovió mucho todo el día. Así que es posible que siga lloviendo. Acá llovió, pero no una barbaridad. No es que digas, qué bruto, cómo llovió. No, para molestar nomás. Mala gente. Esta gente que molesta. 14, Uruguay. Terminó. ¿Quién terminó? Terminó. Ramso le ganó la segunda partida. Le ganó a Álvaro José R1. Ah, no había dicho que Sinpey le ganó a Fesalguera, me parece. Que ahí estaba el punto que no encontraba bien por Sinpey entonces. Bueno. Bien. Buenas noches, señora tía, me dice jefe Murú. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Sí, dice Orni que está lloviendo en Buenos Aires y dice Alvis y Jack que necesito un café. Tengo sueño, sí, ¿qué voy a hacer? Sí, tía, te autorizo. Buenas noches, gran maestro, dice jefe Murú. Te autorizo, tía, a hacerte un cafecito. Gracias. Buenas noches, G.M., dice jefe Murú, así que supongo que querrá decir gran maestro. Uruguay 16, ganó el Mancha su segunda partida y ganó Tacuabé su segunda partida. Así que nos quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis para terminar. Tengo acá unos problemitas con el mouse. 17, ¿quién más ganó? Ganó... Pipo, Pipo 2009. Estamos esperando por el resultado de Now con Nasdor, de Ahijado con Daredevil, de Mauricio Caraval con Maroli, de Sinpey con Efe Salguera y de Conrichés con Josué Dama NC. ¡Gracias por ver el video! 18, Uruguay. Ganó a Hijado. A Daredevil. Creo que lo que ha pasado es que se han emparejado con mucha diferencia de Elo. Uruguay con Nicaragua. Sabés que no llegué a ver, ¿no? Pero me pareció que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso la diferencia de puntos tan grande también. Porque Nau tiene 21.63 contra Nafdor tiene 15.96 y de ahí para abajo. 2041 con 14.94 1986 con 14.84 1700 con 1400 1600 con 1500 No hay nadie de Nicaragua que esté jugando con alguien superior sino más bien con alguien inferior, sino más bien al revés. Interesante. Mucha diferencia. Interesante saber eso. Habría que preguntarse por qué la gente de Nicaragua que tiene más de 2000 de Elo no está jugando. estaría bueno. Creo que eso es lo que tiene Uruguay que juegan todos, ¿no? Siempre están todos. No sé si todos, pero muchos. Digo, siempre... siempre hay mucha presencia de Uruguay. nos quedan tres partidas por terminar. Nau, Mauricio Caraval y Conriches. No. No. Ella es complementan. No. 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 y vamos dice G.P. Murú que al señor Riverol siempre le dije gran maestro si Gustavo desde que lo conozco entonces lo identifico enseguida porque además se utiliza otra serie de palabras que son tipo clave G3 y pinta tablas dice Alvisilac es muy probable es muy probable es muy probable es muy probable que eso pueda pasar y sea así como él dice no te lo niego hubo tablas entre Mauricio Caraval y Maroli estamos esperando por Nau y por Conriches y Marlos y Marlos y Marlos Y a Conrichel le está yendo Parecería mejor que No tanta diferencia como la vez pasada Pero Está ahí muy pareja esta partida ¿Cuántas partidas están quedando tía? Dos Con Richel y Now O sea, la de usted señor profesor Rodrigo dice que come en Uruguay No, lo que pasa es que hubo mucha diferencia de ranking ¿Verdad? Sí, eso es lo que estábamos viendo Como tú decías hace un ratito 3 Sequiel Bienvenido Ah, la 3 debe ser una E, ¿no? Una E al revés Ezequiel Ahora dice que empieza además a muestrar los planes Es que antes no los quería mostrar Vos sabrás por qué, Ale Bueno, gracias Nagdor Gran amigo Nagdor Que siempre está presente Y bueno Somos amigos Pero había que jugar a ganar Porque además Ganó Now Si yo perdía ¿Sabés cuánto ranking perdía? 35 puntos No Ganando gané un punto Claro, por la diferencia Sí, por la diferencia de Elo Sí, sí, tal cual Gané un puntito Porque le vencí Estoy viendo la de Conrichés Que utilizó el método de la clavada Ahí para dar mate en G2 Y se viene el mate en G2 No hay forma de evitarlo, ¿no? El mate en G2 Dama por G2 mate Ah, sí No hay forma de evitarlo No sé si se puede No hay manera de evitarlo Tiene un par de hakes con la dama, pero Y después un hake de torre Pero no pasa nada Exacto Ale Opa, 11 años, Ezequiel, ¿eh? Bienvenido Mirá, entre nuestro último tablero Y su primer tablero No hay ni 200 puntos de diferencia Mirá Sí, mucha diferencia Sí Está bien Usando los números ahí, Benjamín Bueno, aquellos que quieran analizar la partida Tenemos un buen rato, ¿no, tía? Son y media Sí, sí, sí La verdad que el match se va volando Porque acá las negras están dando mate en una Y esta es la última partida Por lo que me estás diciendo Sí, es la única que queda Sí Así que bueno, terminamos prácticamente 12 minutos antes de lo esperado Normalmente los match duran 40 minutos, 42 Bueno, un hake ahí desesperado Sí Y hay otro hake de torre Otro hake Y aún así, todo, sabés que no se escapa el mate Porque Igual que aunque quiera sacar el rey a F1 Y dama por F2 mate siempre Así que nada Creo que llega el momento, ¿no? Mirá, Najdor me dice que está saludando al equipo de la liga Dice, un placer de nuevo jugar con usted Maestro de Vito Mael al final en la segunda Y creo que tenía cierta ventaja aún Pero así es mi juego Este, sí Bueno, abandonó el Sí Bueno, ganó Uruguay 20 y medio a 3 y medio Felicitaciones Al equipo celeste Que Se ha sumado otro puntito más ¿Y entonces qué pasa? Hay que poner la música Suerte que me hiciste acordar Ganó Uruguay, vos ¿Y Taco Abey dónde está? Ganó Uruguay ¿Jugó Taco Abey? Ahí sale Sale con fritas Chao struggling En esta En esta Gracias.